Música Una vendimia que además tendrá la posibilidad o tendremos los mendocinos de mostrar que hemos sido capaces frente a la adversidad por una decisión del gobernador Suárez en consulta con muchos sectores y muchos actores los mendocinos resolvimos que vamos a tener una vendimia porque por un lado vamos a tener un material audiovisual una película inédita, 16 directores de vendimia y cinematográficos con 36 locaciones, con mil artistas contarles que son más de 200 los puntos que entre Argentina, Mendoza y el mundo van a poder ser, algunos gratuitos Más de 60 bodegas en acuerdo con las distintas instituciones han preparado sus noches de vendimia esto quiere decir que esto sí es con costo una cena, un brindis, una actividad cultural y poder ver esa película Bueno, la película de la vendimia la van a poder ver en muchísimos lugares en los canales abiertos, en los digitales, en Youtube pero nosotros hemos habilitado una página que es vendimia.gob.ar que los queremos invitar a que cada una de sus casas se convierta en un punto vendimia por eso en las próximas horas en nuestra página vamos a hacer una convocatoria y contarles que todos los que nos vayan contando que se comprometen a hacer un punto vendimia en su casa van a participar de un sorteo que nos va a permitir entregar mil kits con un vino especial el vino especial que ha hecho el fondo vitivinícola para esta ocasión para que puedan brindar durante ese día con este vino especial en cada una de sus casas Desde la residencia oficial de la Embajada Argentina en Londres durante toda esa semana nos va a estar acompañando con una feria virtual de vinos Verónica Cangemi se ha comprometido de una manera increíble y en su propia residencia de Uruguay va a recibir a la prensa de Uruguay y Julio Lepard desde París, desde su estudio donde está él nos va a hacer un saludo y él se ha comprometido propiamente a ver la fiesta Cada una de las otras capitales mundiales del vino están diseñando sus propios eventos que van a transmitir a través de sus redes para que a través de la plataforma de las Grey Wine Capital se va a transmitir en nuestra fiesta En un trabajo conjunto con la Cancillería hay cinco embajadas en el mundo que van a preparar su evento presencial más allá de que también en la página oficial de la Cancillería se va a transmitir la fiesta Bueno, el rodaje ha sido de un trabajo increíble es la producción audiovisual más grande que ha tenido la Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!